la gran estafa dos años perdidos del pacto histórico que no se dio ni hará porque nunca le interesó por francisco josé lloreda mera para el país de carne suscríbete a mg noticias activa la campana para recibir las últimas notificaciones por favor apoya con nuestra causa dándonos un super test colombia es un país de enormes complejidades en especial en lo social y el compromiso superior como integrantes de la sociedad debe ser lograr que vivan bien quienes aún no lo hacen erradicar la pobreza y que todos los ciudadanos tengan una buena calidad de vida satisfecha sus necesidades básicas educación y salud de excelencia un trabajo digno y oportunidades que ejercen sus libertades y deberes en un país seguro y el paz para muchas petro despertó esa esperanza pese a que la suya fue una alcaldía mediocre y se sabía de su personalidad enferma era un cambio que vieron necesario o al menos sugestivo a diferencia de otros países de la región colombia no había tenido gobiernos de izquierda lo que algunos consideraban una anomalía de nuestra democracia quizá por eso pensaron era románticamente deseable ensayar un juego de póker de esbov cumplidos dos años del gobierno petro el balance es desastroso la reforma tributaria penepasta en inflación ha caído gracias al banco la república y no al gobierno la economía está maltrecha y las proyecciones de crecimiento son languidas con algunas excepciones la corrupción es cada día peor y compromete a la familia del presidente y sus aliados a quienes se encubren o compra con dádivas pagadas con nuestros impuestos la seguridad en las ciudades poco mejora y el crimen organizado a mano el nn las narcos disidencias y los narcos puros domina de nuevo el grueso territorio y la paz total está muerta la democracia la independencia de los poderes y la libertad de expresión viven bajo costas de amenaza los derechos humanos dentro y fuera del país sólo importan si conviene de ahí que la política exterior sea incoherente y deshonrosa petro olvidó que la pobreza se supera generando riqueza y no pobreza que la riqueza es la punta de lanza del empleo formal y que de este depende la seguridad social que el empleo no se crea de manera espontánea pues requiere inversión y ésta de confianza para lo cual se necesitan reglas de fuego razonables y estables y condiciones mínimas de convivencia y seguridad que sólo se consiguen con autoridad y una justicia febre dos años perdidos del pacto histórico que no se dio ni hará porque nunca le interesó hecho a perder la posibilidad de construir un gobierno convocante de izquierda sensata sin destruir el andamio que soporta la economía los avances sociales y las instituciones quiso imponer un modelo socialista de sueto a la brava y no lo logró ni logrará porque la mayoría de los colombianos no lo comparten y así lo expresarán las urnas en los 2026 se equivocó pensando que colombia debe ser socialista que para sustraer el país de la pobreza llevar salud a las regiones más apartadas fortalecer al pequeño empresario luchar contra el cambio climático debe estatizarlo todo abrigar la iniciativa privada el sistema de aseguramiento en salud y al sector minero energético incluido ecopetrol condenar a la gente a pagar gas y electricidad más costosos y al país a una apur y apiscar una gran estafa en especial para quienes confiaron en el proyecto político izquierda por la incompetencia del gobierno y por el presidente quien ha perdido la confianza y el respeto colombia no se gobierna con intimidación y odio sino trabajando unidos por objetos comunes y lo más importante el socialismo no es la solución hay mucho por hacer en especial en lo social pero eso solo se logra con políticas serias y buen gobierno con libertad y orden en democracia en integridad de la que petro y los flujos careses